Necesito esto Ahora que lo pienso no he colocado todo Así que Si me permiten Si 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 ¡Suscríbete! 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 Este directo Este directo está patrocinado por... ¡Armas a Heaven! ¿Por qué dirán ustedes? Porque la señorita no donó un juego que ella quería que yo jugara porque dice que me va a tromar mentira, no me dijo que me va a tromar simplemente me dijo que si me gustó Mr. Fortune me va a gustar este entonces... este wow ya se puso en pantalla completa y todo ni siquiera lo estoy capturando entonces la gatita donó la gatita... digo la princesa donó el juego compartida en varios grupos de compra y ventas ay dios mio ¿cuál es esa canción? esa de Mr. la de This is Halloween de... de la canción de... de la película de... de esta de aquí se me olvidó el nombre de... iba a decir Jack el Destripador pero no, no es Jack el Destripador esto esto aquí arribita entonces a ver... eh... ocupo... ¿dónde está? ah no tengo aquí una fuente de... de agarrar la ventana del juego captura de ventana captura de escritivo captura del juego ¿puedes capturar el juego directamente? lo vas a jalar si... si... si reconoces el Pram Boat ¡ah! si lo reconoce en automático ¡wow! me... me parece excelente esto debe ir hasta abajo hasta abajo hasta abajo dije hasta abajo tuk 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 hasta abajo ahí está listo listo ya estamos listos y... anyways este... ¿qué otra canción podremos poner de... de Halloween? pero bueno ya ya estamos listos por así decirlo parece ser que... el juego se va a... 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 ya nada más a empezar... a... 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 oye hoy te vi... en Bravo conectado te saliste al insta... al instalar... a... 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 le conecto... al Bravo... a... 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 a cada rato osea, hay momentos antes que me conecto y hay momentos antes que me conecto y... hicimos el directo de hace ratito de... intentándoles el... el... a Instagram avíenme si el juego está muy alto porqueğa lo escucho bastante alto no... que sea... ahay Pantalla completa, efectos de sonidos El Vicente No sé qué es esto Este Entonces Frambo Juego patrocinado por La señorita Oreo, la señorita bebé Oreo Recomendación De ella De cuando jugué Mr. Fortune Si no saben qué juego es Pueden ir a la página de YouTube Y ahí está la lista de reproducción De este Le puedo bajar el instante Yo igual tengo eso Para controlarlo Entonces, esto va por capítulos Por lo que estoy viendo Y ya me estoy dando cuenta Que la niña no sigue el mouse Con los ojos, lo cual es medio raro Yo diría Este juego utiliza una función De autoguardar Vale Nice Todo va bien Me siento en el cielo Veo a mis padres Ay Dios mío Parecen felices Tienen un regalo para mí Me pregunto qué será Es un gatito Tierno y adorable Oscuro como la noche más profunda Es el señor Medianoche Se llama como los Panes de bimbo De hot dogs Medias noches Su único amigo Dice Uff Si es jugando con Felipe Nunca he jugado con Felipe Estamos cenando Eh Realmente la quiero mucho Ya me voy Dale Espero verte Luego Más tarde Ay Hijo de la locura ¿Qué pasa que luego andas por ahí? Es viernes y mis padres salieron Tía Grace Grace Me cuida muy bien Nos estamos divirtiendo mucho Nunca he jugado con Felipe Ahora que lo pienso Es lunes por la noche Estoy jugando con El señor Medias noches Bimbo Pero siento que algo va mal Una extraña criatura Fuera Tras mi ventana No me gusta Me da miedo Hombre ¿Qué te puede dar miedo De una cabrita? De pronto Oigo Oigo algo Es mamá Gritando Quiero saber ¿Qué es lo que va mal? Una fuerte luz Brilla en la habitación De mis padres Niña No te asomes Seguro están haciendo El frutis fantástico Ok Me acerco más ¿Un cuchillo? ¿Mamá? ¿Papá? Por favor No No va Papá Al final nunca jugaste con Ernesto No sé La niña salió corriendo hacia el bosque Y su gatito la Su gatito la protegió Sí Definitivamente Su gatito la protegió No No olvídalo El gatito se va Con Ernesto ¿Quién es Ernesto? Ah Sí, es cierto Con Ernesto Siempre se me apagó Pues ya ves que De hecho la otra vez Estuve jugando con otro Con un tal Dan Paul En... 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 ¿Cómo se dice? En... 1, 2 3 De hecho la otra vez ¿Qué tal les digo si soy yo el que se oye muy bajito o qué anda? Volumen de entrada, propiedades... Sí, soy yo Ahora me debo de escuchar mucho mejor hijos Entonces ¿Cómo se siente el personaje? Suponiendo que nosotros somos las personas que estamos teniendo esas visiones, esas cosas Y que la niña está en estado de negación porque no falta, no ha pasado mucho tiempo desde que pasó lo de sus padres Voy a decir que... Que está bien Solo triste de ver lo mismo La tristeza es algo que todo mundo tiene dentro Eso es cierto Eso es cierto Espero que... Vale, ya se reajustó un poco el... El PC Quiero encontrar al asesino o quiero ir a casa Una niña de su edad no sabría que fueron asesinados A menos que se lo hayan dicho Y no buscaría venganza tan rápido Creo que lo que haría es que se refugiaría más En sí misma Y quisiera estar como que... Apartada de todo Entonces voy a ir por la B No puedes volver a casa, Fran Tienes que ponerte bien Le voy a decir que necesito mi gato Tiene sentido, es una niña Tu gato se ha perdido Será imposible Hacer que vuelva Pero ahora tengo algo para ti, Fran Que no sean pastillas, por favor ¿Ves la mesa? Hay un paquetito para ti Es de tía Grace Cógelo Frank, para Coge el regalo de tu tía Grace ahora No, no, no Ese es el regalo Este era el monedero de mi madre Oh, Dios mío De su madre Voy a ponerme mi almohadita en mi espalda Para que no me duela tanto Ábrelo, hay algo dentro Ok, el monedero de nuestra madre muerta Va a ser nuestro inventario Usar, combinar, examinar Querida Frank Aquí está el monedero que tanto te gustaba Pensé que te gustaría tenerlo Mientras pensaba en ti Recordé que te gustaba examinar objetos Y combinarlos con otras cosas Así que espero que lleves siempre este monedero Y que le des a él Y a cualquier cosa que encuentres Un buen uso No olvides nunca Que la creatividad es absolutamente El don más grande que tienes Con cariño, tía Grace ¿Qué clase de tutorial fue ese? Ella está preocupada por ti No estoy loca y sigo aquí Para, estás fuera de control Mujercita Mujercita No voy a escribir para prestar atención Ok, no te preocupes Tú pon atención a mi hermosa voz Solo no te vayas a dormir Si puedes irte Pero antes es hora de tu nueva medicina Estoy tan cansada Ah, vale, esto ya lo dije Medicina, no más medicinas Se llama Doughty Y te dejará muy relajada Enfermera ¿Alguna novedad hoy, doctor? Nada en realidad Las mismas decisiones de antes Ah, ya veo Vamos, Frank Tómate tu medicina Tómate tu medicina ¿Y ahora? No me encuentro muy bien Es una niña mujer La verdad O no Llevala de vuelta a su habitación Y enfermera No dejes que vuelva a tomar esto Nunca más ¿Qué tomó? O sea, sí leí que tomó No, no, pero ¿Qué era realmente? No creo que haya sido exactamente eso Ten cuidado No sé cómo pronunciar el wrong Si abandonas la casa de la locura Te perseguiré Te atraparé Y te devolveré A la locura Ah, caray Yo pensé que la iba a matar Frank, despierta La voy a empezar a llamar Frank El medicamento te ayudará a escapar Te estaré esperando en el bosque Te quiero Me agarró desprevenido ¿En serio? Yo ya me lo esperaba Capítulo 1 Mi día sobrio Yo sí me lo esperaba Creo que porque lo ponen en el Cuando vi el trailer Cuando me lo enseñaron Me lo enseñaron en el directo De Mr. Fortune Lo pasaba en esa escena Entonces no me sorprendió Todavía estoy aquí Qué horrible el lugar Tengo que salir de aquí Los ojos son para cambiar de sala Cerrado Buena razón para sentir curiosidad Conseguiré tu nariz La conseguiré Eres un payaso feliz Que puede hacerme feliz Me está costando un poco volver a sonreír Conseguiré tu nariz Bueno, se repite Caso Nombre Este es un nombre completo Tiene 10 años Y es de sexo femenino Historial Paciente fue encontrada cerca del psiquiátrico Oswald Mostrando signos de psicosis La tragedia de la familia Baum Detalles omitidos El tratamiento Aprobado con distintas medicaciones Haciendo Habiendo cancelado Todas ellas Debido a efectos secundarios Con suerte Esto no caerá en mi cabeza Mientras duermo Yo estaba echando Un Y boom Guácala Roja y pequeña Te escondes de mí Odio al monstruo Tengo que encontrar Al Doctor Al 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 señor Medianoche Tengo que encontrarlo Ya Echo de menos A mi gatito Se Esconde Porque tiene miedo Me dijo Que la Medicina Me mostrará Donde está Él No cambien Nada Un Gancho No funcionará Tenemos un Gancho Nada Por supuesto En que estaba pensando Leger Ej uck No 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 ¿Por qué? Estás despierta. ¿Cuánto he dormido? ¡Tres días! ¡Santo cielo! Eso es demasiado. Sí, fue la medicina. Por eso ya no te la volveremos a dar. Echala. ¿Ves? Solo traes problemas. ¿Qué pasa? Ah, nada. Ah, yo pensé que le estaba preguntando como tal si habíamos hecho algo antes. Por cierto, ¿puedo agarrar las cortinas? Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Oh, creo que he roto las cortinas. Ahora puedo mirar afuera. La defensa de la torre. Tenemos una loca llamada Frank. ¿What? ¿O es torre de defensa? Creo que esa es mi salida. No creo que mi cabeza quepa por ahí la ventana. Defensa de la torre. Tenemos una loca. ¿What? No entendí el chiste de la Frank. Ah, espérate. ¿El gancho puede servirme para forzar esto? Vale, pero no sirvió. ¿Por qué? Está abierta. Pues chécala. Ah, vale. Una llave. Vale. ¿Esta es una cárcel? No, es un malicomio. Que es distinto. Y vamos a usar el gancho para abrir al osito. Vale. Espera, Phil. Hola. ¿Cómo estás? Todo el mundo dice que estoy enfermo. ¿No tienes una mejor respuesta? ¿Tiras esta noche? Lo haré si me ayudas. Lo único que sé es que la oficina es la llave. ¿Hay una llave dentro? Vi al doctor escribir un código secreto. La puerta amarilla. No. Él no quiere que te lo diga. ¿Quién? Él no quiere que te lo diga. 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 Muy directo, ¿no? Un poquito directo Así como que, así, así, tantito, tantito directo, ¿no? A ver, ¿el niño qué tiene? El paciente vino al psiquiátrico con su madre El chico ha desarrollado un comportamiento paranoico La paranoia no ha sido diagnosticada El tratamiento diario con el doctor Todavía nos hemos ganado la confianza del paciente Y se niega a responder cualquier pregunta ¿Puedo irme? Vamos a ir por acá Y vamos a usar la llave Aquí ¿Qué pasa, Geud? Una orquídea ¿Qué? Mi orquídea debe de darle un buen oso Esto es para forzar una cerradura, obviamente O mi querida familia Protegeré esto con mi vida Los echo tanto de menos Encontraré a mi gatito después E iré contigo, tía Grace Sé que tía Grace nos cuidará muy bien A mí y al señor medianoche Ojalá mis padres estuvieran vivos Y ya A partir de aquí Repite todo O sea, es obvio que esto Es para Esto Encaja pero dos Pero hay dos agujeros Necesito algo más El gancho No se puede Usar No es la correcta Por supuesto Está cerrada Necesitas dos más Creo que sí Tenemos que abrir algún peluche Pero Pero Maybe No puedo interactuar con ella ¿Qué? ¿Qué? Piense, Chago, piense. Pero está cerrado. Ah, letra de doctor. 8H. Está remarcado. Debe ser algo... Dibujo de un cerebro. Un trauma violento puede ocasionar un gran impacto en el niño, cambiando por completo su vida normal. Por ejemplo, un niño perjudicado por un trauma puede ser de déficit de leves y severos de algunas habilidades. De tales como confianza, etcétera, etcétera. Qué raro que no puedas tenerla. Y por ejemplo, ¿esto para qué nos sirve? Tiras curativas para curar heridas. Mis pastillas están dentro, lo sé. Tengo que averiguar el código. Es 8H, ¿no? Y lo demás ya no sé. A menos que lo dijera aquí, pero no lo vi. No, el diablo. Dice 8H. No dice el código como tal. Solo dice 8H que está marcado. Voy a intentar una cosa. Ah, ya entendí. Espérate. Espérate. Es Hiden, ¿no? Oye, ¿no te pasa a uno lo que le dije con los dos calcetines? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que si no me pasa a uno lo que le dijiste? A ver, es Hiden. Hiden es 8, 9, 5, 3 creo. Hiden. Voy a checarlo otra vez. 8, 9, 4, 5. Vale. Está fácil. Por ahorita. 8, 9, 4, 5. Vigila tus pasos. Perdóname, señora enfermera. ¿Qué? Oh, está durmiendo, dulce conejito. ¿Esa es mi cabeza? Devuélvanme mi cabeza, por favor. Fuera de aquí, criaturas extrañas. 8, 4, 8, 9, 4, 5. H es igual a 8. Faltan otros 3. Sí, ya, ya lo descubrimos. Jorge Luis, muchas gracias por ese likeazo. No creo que las cosas de los cajones cambien, ¿no? El cajón está vacío. ¿Quién lo hizo? No fui yo. El niño. ¿Por qué me miras así? Me estás aterrorizando. Puedes ver. A la felicidad, puedes verla. Un menao. Me dio risa como se le cayó la cabeza. ¿Puedo agarrarla? Intentaré poner su cabeza donde estaba. Ups, se cayó. Lo siento, no pude ayudarte, señor ciervo. Ahora sí puedo usar eso, ¿no? Esto combinar con esto. Y esto usar para abrir esto. Papá no estuvo ahí. Papá no estuvo ahí. A mamá no le importó. ¿Puedo cambiar? Ok, ok. No, güey, ya me enojé. ¿Por qué te enojaste? Déjeme ver. Una marioneta roja y una serpiente. Un osito y otras cosas. La verdad huelen tan bien. El cajón está vacío. Caso número X. Adelaida Fuentes. Fuegues. Edad, 7 años. La paciente fue víctima de abusos sexuales por parte de una persona no identificada y estuvo a punto de fallecer. El suceso ha creado alucinaciones auditivas y trastornos del pensamiento. El doctor Marcel Dern se ha encargado a la paciente mediante arteterapia. Ella está progresando. Esta cama es muy rosa. ¿Y luego? Hola. ¿Te puedes...? Tú puedes verlas, ¿cierto? ¿Qué cosa? Las criaturas que siguen a todo mundo. ¿Las sombras? Ajá. Yo no puedo verlas, pero sé que están ahí. ¿Sabes lo que son? Sí, supongo. Dime, por favor. Güey, ya mejor vete al Fortnite. No me corre el Fortnite. ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar. A mí también me encanta. Pero dime más sobre las sombras. Lápiz, un lápiz. Quiero un lápiz. Siempre estoy dibujando. ¿Qué estás dibujando? Algo. ¿Qué es eso? Mis sueños. Vete ahora. Hola. No, Dios. Y ya luego si me paso a esto... ¿Por qué pareces una muñeca de trapo? ¿Qué te han hecho? Por favor, que alguien me diga algo. ¿Y qué dice acá la... F, F ¿Por qué? ¿Por qué qué? Puedes ver, sí, puedo ver las cestas Manos pequeñitas sobre ti Devorando tu alma ¿Dónde ha ido el payaso? Y el payaso está acá, vale ¿Normal? ¿Soy la única a la que se le traba? ¡No! ¡No me digas eso! La imagen va un poco atrasada Sí, lo más seguro Voy a intentar Esperen un momento No sé Ponerle el ventilador a la computadora Para que vaya más Para que esté más fría Y así pueda Funcionar mejor En teoría Ey, sigue en la cama ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde están? Voy a verificar, va Una disculpa Ya saben que el problema es de la computadora Bueno, vamos a verificar, va 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 a verificar. Gracias.